Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierlo con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán El árabe Boris Y sus pequeños amigos Solín Y el príncipe Abel Karam Abordan la rústica embarcación nativa Alejándose del helicóptero Que los había llevado A través de largo viaje Por el mar Estaban ante ya Las límpidas playas De la isla de Balabac Umbral del archipiélago malayo En aquel amanecer Que aprovechan Para desembarcar secretamente Parece que la isla Está desierta No Solín Simplemente que hemos desembarcado Un lugar distante A los rústicos muellos De la isla Lo habrá escogido Para que nadie nos vea llevar Es un sitio hermoso No hay duda A golpe de remo Accionado por el nativo Semidesnudo Y de cuerpo musculoso Se alejan del helicóptero Que había quedado a la deriva Vigilado por los tres guardias Armados de Boris Mientras Solín y el príncipe Miran hacia la tranquila playa Y Boris Sonríe burlón Mirando a su vez Hacia el helicóptero Nuestro desembarco Catarán secreto Talimán advierte A sus pequeños amigos Tengan cuidado De noquear al agua Por supuesto Es demasiado profundo Estamos como a un kilómetro De la playa El peligro no estima Precisamente en la profundidad Ni lejanía de la playa Hay un peligro mayor Resechando Misas tranquilas Y límpidas aguas ¿Qué? Tiburrones ¿Tiburrones? Sí, sí Los más temibles Los llamados tíqueres Escualos de gran tamaño Y ferocidad inaudita Estas aguas están infestadas De esos temibles tiburrones tíqueres Y créanme que Hasta los nativos conocedores De estas aguas Respetan los tíqueres del mar Los muchachos miran temerosos Hacia las tranquilas aguas cristalinas Que los rodean Pero se estremecen Ante las palabras de Calimán Tal vez tengan oportunidades De participar en una cacería ritual En la isla de Balabac Donde los nativos se lanzan A la cacería del tiburón tíquico Y sus eternos enemigos Es algo grandioso Donde la muerte y el peligro Acechan a cada paso Y se pone de manifiesto Uno de los ritos más exóticos Del archipiélago malayo Estoy seguro, equipo Ya hemos De pronto una gran explosión Aturde sus sentidos La fuerza expansiva del viento Hace bambolear la frágil embarcación Y miran hacia atrás ¿Pero qué significa esto? Sí El helicóptero ha estallado Y una siguiente explosión Retumba sobre el mar Y ven fragmentos del helicóptero Que vuela entre fuego y humo Bajo la luz del amanecer Presencian Como el helicóptero Desaparece Entre humo y fuego El helicóptero ha estallado ¿Pero qué significa esto? Nuestros enemigos han atacado Boris, ¿qué sucede? Calma, calma, amigos No hay nada que tener Todo salió de acuerdo a mis planes Ahora Ya no habrá testigos De nuestra llegada Balavac Los azules ojos de Calimán Quedan fijos en el rostro del árabe Que sonríe tranquilo Boris ¿Quiere usted decir Que usted provocó esa explosión? Sí, Calimán Dejé una carga de nitroglicerina A bordo del helicóptero El detonador funcionó exactamente Los cálculos resultaron correctos Y la explosión ocurrió Cuando ya estábamos a prudente distancia Boris ¿Destruiste premeditadamente el helicóptero? Sí, Alteza No lo necesitaremos más Pero ha cometido usted un tipo de asesinato Los tres hombres que nos acompañaron Murieron en la explosión Precisamente, Calimán No quise dejar testigos De nuestro desembarco Esos tres hombres sabían de nuestra llegada Y ahora Se llevaron el secreto a la tumba No me gustan sus locos, Boris No admito que nadie cometa un delito a mis espaldas Lo siento, Calimán, pero Es más importante pensar en nuestra seguridad Aunque esos hombres eran de confianza No podíamos exponernos A que nos denunciaron A nuestros enemigos Ahora podemos estar tranquilos Nadie sabe Que estamos en Balabac Le repito que no me gustan Sus métodos Le recuerdo que es más importante Nuestra misión Que la vida de tres hombres Olvidemos el suceso Dispongámonos a desembarcar en la isla ¡Gracias! 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 Las rústicas embarcaciones llegan a la playa Los nativos saltan ágilmente encallando en la fina arena ¡En prisa! ¡Vamos! Boris es el primero en pisar tierra firme Sigue el pequeño príncipe Y luego Solín Calimán mira hacia el mar Donde segundos antes de la explosión en el helicóptero Había cortado tres vidas ¡Tenemos que alejarnos de aquí! ¡Este fruta de pescadores! ¡Y pueden descubrirnos de prisa! Calimán lo mira con enfado No está de acuerdo en sacrificar inútilmente tres vidas Con movimientos ágiles Salta de la rústica embarcación hacia la arena de la playa Ella avanza mirando a Boris ¡Bien! ¿Y ahora? ¿Qué piensa Boris? ¿Matar también a estos nativos que nos ayudaron a desembarcar? No, no hace falta Ellos no comprenden lo sucedido No saben quiénes somos Se les pagó buen dinero Para que vinieran a recogernos Y no dirán una sola palabra Sabiendo que las autoridades de la isla Los castigarían Por ser cómplices de un desembarco y contrabando ¡Vamos, Calimán! Boris se interna por la playa Siguiendo a los nativos que corren hacia la exuberante vegetación La actitud de Boris es cada vez más violenta No repara en sacrificar vidas humanas a su paso Y es posible Que no se detenga ante nada Parece estar dominado por un deseo incontenible de matar Calimán los sigue con paso firme Sus huellas marcadas en la arena pronto se desvanecen con la resaca del mar Se internan en la espesa vegetación sembrada de palmeras Elechos Y plantas exuberantes y exóticas Donde habitan aves de bellos plumajes Que huyen ante la presencia del hombre A golpe de machete los nativos se abren paso Entre la vegetación seguidos de Calimán Boris y los pequeños aventureros Hasta detenerse en una explanada Los nativos avanzan hacia un promontorio cubierto con hojas de palmera Que apartan con movimientos rápidos dejando al descubierto un transporte ¿Qué le parece, Calimán? Un jeep oculto bajo esas palmas Ah, mis agentes trabajaron con efectividad En este jeep nos trasladaremos hasta la bublación Avanzan hacia el vehículo mientras los nativos retroceden Mirando recelosos ¡Eso es todo! ¡Ya pueden largarse! Les entrega algunos billetes que los nativos toman sin pensarlo mucho Y luego se alejan presurosos hasta perderse entre la maleza ¡Arriba! Debemos alejarnos de este lugar cuanto antes ¿Hacia dónde vamos, Boris? A la aldea principal cercana a las playas Ahí tendremos un refugio especial donde Nos enteraremos de las últimas noticias De lo acaecido en nuestra lejana patria de Chile Pero dígame, Boris ¿Quién aparte de nosotros Sabe de todo esto? Solo dos hombres Dos de mis mejores agentes Mismos que prepararon nuestra llegada Ellos nos informarán de lo acontecido recientemente en Chile Así como de los planes para continuar nuestro viaje ¿Y cuánto tiempo estaremos en Balabac? Solo mientras obtengo informes respecto a la seguridad de nuestra ruta Es posible que continuamos el viaje este mismo día Por lo pronto, vamos a nuestro refugio Donde encontraremos alimento y descanso ¡Deprisa! Boris ocupa el asiento frente al volante del jeep Mientras Calimán ordena Alteza Zulim Suban a los asientos posteriores Sí, señor Vamos Luego el hombre increíble se acomoda cerca de Boris E inician la marcha El pequeño vehículo se pone en movimiento Y dando tumbos entre las estrechas veredas Circundadas de exuberante vegetación Se aleja dentro de aquel mundo primitivo Donde sin duda El peligro acecha El jeep se detiene bruscamente en lo alto de una colina Cerca de un hermoso y abandonado templo budista ¡Ay, qué bello edificio! ¿Me recuerda a las pagodas budistas del Japón? En la Malasia adivina la religión budista, Zulim Aunque hay gran influencia de islamismo Este templo es una joya arquitectónica ¡No hay tiempo que perder! ¡Síganme! ¡Nuestro refugio está cerca! ¡Pero debemos continuar a pie! ¡Vamos! Boris se aleja por una vereda entre las rocas Seguido del pequeño príncipe Mientras Zulim interroga ¿No crees que esto sea una emboscada? Fíjate que Boris no ha querido que haya testigos de nuestra presencia Yo sigo pensando que él trata de traicionarnos Son sospechas mal fundadas, Zulim Porque a pesar de todo estamos vivos Gracias a la oportuna intervención de Boris Ahora llegamos a esta isla Ayudados por él Y mientras no ocurra nada contrario a los planes Consideraremos a Boris nuestro amigo ¡Calmán! ¡Y espera! ¡Lévanos! ¡En marcha, Zulim! ¡En marcha! Calimán trepa por empinada cuesta cubierta de exuberante vegetación Seguido por el pequeño Zulim Vamos Zulim, no te detengas Es más lejos de lo que suponía ¿Dónde está Boris? Va adelante con el príncipe Creo que al llegar a la sílaba De esta cuesta podremos ver exactamente Donde nos encontramos Ten cuidado donde pisas Que en estos lugares reina la cobra ¿Serpientes venenosas? Oh, sí muchacho En los helechos de la maldea chata La cobra hace sus nidos Ten cuidado donde pisas Que puedes caer en una trampa Cuesta trabajo caminar entre la maleza Calimán trepa ágilmente hacia un peñasco Y desde ahí Contempla el mar Hermosa panorámica Zulim Oh, mía Oh, el corazón se me sale por la boca Creo que... Oh, qué hermoso espectáculo La estrecha bahía de la isla Se abre ante sus ojos Como una gigantesca concha de plata Recostada en las verdes aguas De Balabac Observa Ahí está el rústico muelle De entrada a la población Hay casas de palma y arcilla Entre gigantescos templos budistas Confundidos entre la maleza Exótico y hermoso, ¿verdad? Tiene gran semejanza con los poblados De Tailandia Observa la bahía Tiene forma de una concha Sí, es verdad Parece una gigantesca concha Y la población una enorme perla Así has dicho lo justo, Zulim ¿Y tú sabes lo que significa En dialecto nativo Balabac? ¿Qué, señor? Bahía de perlas ¿Perlas? Bajo las aguas cristalinas De esos mares, Zulim Cerca de aquí o de Zarecifes En la punta extrema sur de la isla Hay los más ricos guinearos De madreperlas Y los pescadores de Balabac Se lanzan a las profundidades Para apoderarse de ostras gigantescas Que guardan perlas de gran valor Mientras más grandes son las ostras Mayores aún las perlas Y por supuesto mayor el peligro Pues aunado al peligro natural Del mundo submarino Existe el acecho de los tiburrones Tiburones, tigres Sí, sí muchacho En la isla tendremos oportunidad De visitar a los pescadores Y verás que muchos de ellos Están mutilados Casi todos llevan en sus cuerpos La huella de las Brases escualos Son nombres a los que les faltan Piernas, brazos Que muestran horribles cicatrices Producidas por el ataque De los tigres del mar Ay, escucha bien Cada año en la fiesta de la luna nueva Los nativos celebran Su ritual del tiburón ¿Cómo es eso? A llegada la noche de celebración Los nativos capturan decenas de tiburrones Con trampas ingeniosas Luego les introducen las fauces Grandes cerizos Que son sus púas envenenadas Las que causan una lenta Y espantosa conía a los escuadros Qué impresionante Es, digamos, la venganza del nativo Contra el tiburón asesino Un ritual salvaje Y despiadado Pero que nadie ha podido evitar Oye Entonces esta isla Estará llena de aventureros Sabiendo que hay grandes riquezas en perlas Muchos aventureros Vendrán aquí a enriquecerse Eso sucedía años atrás, Olim Balabag Era el sitio de reunión De toda clase de aventureros Que venía a apoderarse De las riquezas del mar Pero actualmente No encontrarás a uno solo pescador Blanco en toda la isla Los nativos cuidan celosamente Sus costas Evitando la llegada de aventureros Y de malhechores La pesca de perlas Está controlada Y... Y si un extranjero Se atreve a lanzarse A las profundidades En busca de perlas Solo encuentra la muerte Los nativos son diestros En matar por medio de lancetas Provistas de mortal veneno Y creen, Olim Nadie se atreve a desafiar A los nativos de esta isla ¡Ey! ¡Calibón! ¡Es Boris! Apartan la mirada de la bahía Tendida a sus pies Mirando hacia la colina Pronto descubren Una exótica construcción Enmarcada en la vegetación Exuberante De aquellas latitudes ¡Calibón! ¡Vengan acá! ¡Vamos! Ah, Boris encontró el refugio Es una gran casa Yo diría que un palacio oriental En medio de la selva Hasta ahora las cosas Marchan bien, Solín En marcha Los haremos de un merecido descanso En esta paradisíaca isla de Galar ¡En marcha! Desde la amplia terraza de la mansión Se domina la bahía de la isla El sol meridiano cae a plomo Sobre las tejas rojas de la casa Y llena de luz las grandes estancias Donde abundan las plantas exóticas Y las aves de multicolor plumaje Calimán, Boris Husbamazar El pequeño Solín Y el príncipe Abel Karam Disfrutan de suculenta Y exótica comida Al tiempo que saborean Fresca agua de coco Que mitiga la sed De muchos días De incesante peligro Mi estómago está tan lleno Como lleno está el desierto de arena He comido como un rey Las penas se olvidan Cuando se sacia el hambre y la sed Te felicito, Boris Todo está espléndido Sabía Que iban a sentirse a gusto, Alteza Me alegro que todo está de acuerdo a los planes Y hasta ahora no haya peligro a la vista Se equivoca, Boris Si hay peligro a la vista ¿Catece, Calimán? Si, mire hacia la bahía Y comprenderá el sentido de mis palabras Vean, muchachos Un barco se aproxima al muelle Un barco se aproxima al muelle Parece que se busca Para nada Que las maneras Uno es un barco Los azules ojos de Calimán están ficos en un pequeño barco que se acerca a los rústicos muelles de la isla Haciendo ulular su sirena que se confunde con los gritos salvajes de las aves exóticas que pululan en la selva Un barco que está próximo a atracar en los rústicos muelles de la isla Es extraño que una embarcación llegue a estas latitudes lejos de cualquier ruta marítima conocida ¿Y crees que eso signifique peligro? Por supuesto, Solín Ahí pueden venir nuestros enemigos No, no creo, Calimán Nuestros agentes se me hubieran informado de la proximidad de nuestros enemigos Le recuerdo que ellos, nuestros enemigos son astutos y buen cuidado tendrán de no delatar su presencia ante nosotros Me informaré Sabremos si alguien desembarca Hágalo Es posible que este barco solo esté de paso y venga a regastecerse de libres Pero investigue y cerciórese si alguien desembarca De todas maneras, si hay peligro, es posible que esta misma noche abandonemos la isla ¿Tan pronto? Sí, Alteza Estoy esperando el comunicado de mis agentes Ellos me informarán si el camino está libre para continuar nuestro viaje Bien Bien Pero Dígame, ¿cómo piensa que salgamos de la isla? Hasta ahora no veo más transporte que ese barco próximo a atracar en el muelle Déjale todo de mi cuenta Si los informes son satisfactorios, tendremos el transporte necesario para salir de la isla esta misma noche Déjalo de mi cuenta De acuerdo, Boris Pero antes investigue si alguien desembarca ahora Es muy posible que nuestros enemigos sepan que estamos aquí Y vengan dispuestos a capturarnos Vendrán los asesinos en aquel barco Escaparán de la isla esa misma noche ¿Qué peligros acechan en la exótica isla? ¡Galimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El Juego de la Muerte! Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Galimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa